Fue en un Harlem español, en donde yo te conocí. Tú me miraste a mí y yo te dije a ti, que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya. Color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión, mi vida. Tú te pareces a las rosas que tengo yo en mi invernadero. Tan dulce es tu mirar, tan tierno tu besar y ese perfume tan sutil que llevas en tu suave piel morena. Y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol, mi bien.